Hola comunidad UPV, ya estamos en Washington super listos para el Washington Model Organization of American Tech. Nos encontramos frente al Hall de las Américas ya preparados para la ceremonia de apertura. Que se llevará a cabo a partir de las 2 PM junto con todas las delegaciones del secretario general, Miss Elfano. Y a partir de hoy, durante toda la semana, vamos a estar debatiendo sobre diferentes temáticas. Y estaremos representando a la universidad en los 5 diferentes comités que tiene la organización.